¿Qué es la cooperación de la cooperación? ¿Qué es la cooperación de la cooperación de la cooperación? ¿Qué es la cooperación de la cooperación de la cooperación? Pero necesitamos más la presencia del promotor de salud o promotora que explique la situación de la salud en nuestra comunidad. Hay espacio en nuestra radio. Por ejemplo, en un día de sábado, por ejemplo, a las nueve de la mañana hasta las once. Mi propuesta es la de preparar un tríptico, por ejemplo, para un tríptico. Y eso podemos compartir a los jóvenes, los estudiantes. Nosotros también. ¿Qué ! No rechazo nada a eso del proyecto para nuestras familias. Y van a saber más eso. la capacitación, o sea conocimiento de la intervención de la maldechada cuando cae el viento norte por ejemplo, siempre cae muy chula, mira otra cosa, acá la gente de pueblos originarios siempre en mente quería saber cuál es la enfermedad me gustaría que empezar por los chicos en la institución todos los viernes acerque de salud ¿Usted querría un material para la edad de los niños de uno al sexto grado un material impreso o audiovisual, pues tiene que haber también un proceso pedagógico que acompañe ese material didáctico ahí los jóvenes agarran y ahí ellos hablan, porque si no es muy lindo pero no tenemos un guía ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Migámoslo! Yo pienso que un proyecto que incluya la escucha de las personas que viven o que viven, que vivimos día a día la situación nos hará sentir más importante, más partícipe de cualquier proyecto si nos sentimos que hemos colaborado en la construcción de la elaboración de ese proyecto de ese material audiovisual, de ese material escrito, de muchas cosas uno se apropia más estamos aquí, estamos participando en un trayecto muy importante para nosotros como comunicadores el mal de chaga había sido eso una enfermedad mortal así que... bueno, al principio estaba trabajando carbón en hora de la tardecita en esta, viste que a las 5.30 entonces ahí no tenía ánimo me caí muy mal entonces sale por la radio emisora yo he escuchado así la forma de contagiar esa enfermedad Rubén se entera así que el chagas se contagia principalmente por un bicho es muy importante la pregunta que hizo don Oscar la enfermedad casi no tiene síntomas entonces ¿cuándo yo puedo pensar que tengo la enfermedad? si alguna vez yo he visto en mi casa o en mi antepasado mi mamá, mi abuela ha tenido chagas o la sola presencia de la vinchuca en la casa yo puedo pensar que puedo tener la enfermedad Maury, ella pongo a hacerlo en muestra de sangre ya había laboratorio ya salió en el local del ángel y ahí ha pensé y malo también se ponía un 10 para ir y ya no hay en el océano en el libro que tú amas ya ponen juntamente sangre a faro ¿y eso es lo que tú? ¿y eso es lo que tú lees? ¿a lo que tú lees? ¿a lo que tú lees? ¿a lo que tú lees? a lo que tú lees? ¿a lo que tú lees? ¿en junio? en junio Nosotros aceptamos eso al respecto del control del sangre y todo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguien que viene a ayudar para tener un conocimiento de esta enfermedad del Mar Lechaga. Porque la implementación de un buen laboratorio para un buen diagnóstico es esencial. Que mi USB esté un poquito más alejado del centro de salud. Vemos la forma, buscamos la forma para poder acercar las muestras a los pacientes para que puedan tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento también. La complementariedad de una organización como la 10 Global y así nos ayudan a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer desde el programa. Contar con herramientas, contar con guías. En este caso, lo del apoyo de Global y así fue demasiado importante porque nos facilitó muchísimo contar con esas herramientas como son las guías. Paso a paso, primer paso de formación. La gente tener conocimiento de cuándo acudir, cuándo llamar, cuándo pedir, o sea, atención técnica, qué es lo que tiene que hacer. El proceso en sí tiene que llegar hasta el final. O sea, eso, si vamos a hacerlo, por eso le digo que yo no creo que si le voy a entrar encima, voy a venir a testar acá a todo el mundo sin tener garantizados los pasos posteriores. Cuando se va a ser diagnóstico, cómo se va a ser que se tiene la capacidad de hacerlo aquí, se va a llevar en otro lugar. Gracias, es el resultado, quién se va a hacer responsable y tratamiento, dónde se va a hacer el tratamiento. Tenemos que tener esos pasos garantizados para empezar a hacer eso. El problema de salud es gravísimo acá. Nosotros sabemos, o sea, es tan triste que no sabemos si estamos enfermos. La sostenibilidad, el replicar lo que se está haciendo en la zona del proyecto, se aumente el acceso al diagnóstico y al tratamiento de las personas. Fue un empujón muy importante que le dio al programa, pero yo creo que todavía necesitamos. Soy Iván Allende, soy médico infectólogo, actualmente jefe de epidemiología del Hospital General Barrio Obrero, donde estamos en este momento y a cargo de la clínica de inmunodeficiencias y enfermedades infecciosas. Trabaja en red justamente con las unidades de salud de la familia que cubren la zona de los bañados de Asunción, que es un territorio inundable, frágil estructuralmente y que alberga a más de 100.000 personas. Históricamente estos bañados fueron construidos por olas migratorias, en este momento forman una amplia comunidad y es en este grupo de población donde vemos trasladados los problemas que fueron endémicos en el siglo XX, en el siglo pasado, en las regiones respectivas, hoy en Asunción. Pero no está involucrado el cretoma infestans en la cadena de transmisión de chagas en la ciudad, sino más bien la transmisión materno-infantil. Entonces, hace dos años en este hospital detectamos un caso de chagas congénito que nos permitió hacer una investigación epidemiológica interesante. Pudimos hacer como un bloqueo familiar. Llegamos a 60 miembros de una misma familia, de los cuales casi el 40% estaba con una infección crónica por el tripanosoma cruzi. Y de este grupo, un porcentaje importante, más del 20%, estaba con algún problema dentro del amplio espectro de posibilidades clínicas de la enfermedad de chagas, o cardiopatía, o megacolon, o megaesófago. Bueno, en realidad estamos pasando por una fase de sensibilización de vuelta en la comunidad para que la gente acceda a las pruebas diagnósticas. Y asegurar el acceso al tratamiento en tiempo y en forma para evitar las complicaciones de las formas crónicas, sobre todo la cardiopatía chagásica, que produce muertes prematuras. Entonces, muertes en personas de 30, 40, 50 años, que generalmente hacen una muerte súbita con una enfermedad no diagnosticada y que justamente para un país como el nuestro es una pérdida irrecuperable. Entonces, a eso apuntamos con el programa en este momento de poder darle al chagas su posición real como enfermedad prevalente en Paraguay. El proyecto fue muy positivo para el programa. Esto nos ha sumado, fue un complemento, un plus muy importante para el programa. Y eso fue un trabajo colaborativo que nunca chocó contra, digamos, los lineamientos del programa. Ese trabajar en forma conjunta nos sirvió para sumar, para nosotros ir logrando también nuestras metas que hemos propuesto como programa. Tenemos el mismo pensar, tenemos la misma ruta a donde queremos llegar y entonces fue demasiado importante para nosotros el proyecto. Pues muchísimas gracias.